Bienvenidos una vez más a una nueva edición de 5 momentos. En esta ocasión les traemos uno de los deportes más populares y más emocionantes en su mejor liga. Por supuesto que estamos hablando de la NBA. Fue muy difícil optar solo por 5 teniendo en cuenta la innumerable cantidad de momentos épicos que hay en esta liga, pero yo creo que sin duda los 5 que elegimos nosotros están a la altura. Para el puesto número 1 nos tenemos que remontar hasta el año 1952, cuando el para muchos mejor basquetbolista de todos los tiempos, Witt Chamberlain, marcaba 100 puntos redondos en un mismo partido. Él jugaba para los Warriors de Filadelfia y el partido fue contra los Knicks de Nueva York. Si bien no fue televisado, por lo tanto no hay videos de ese partido, lo que sí quedó registrado de ese día fue una foto de Witt con una hoja que marcaba el número 100, que a partir de ese momento formó parte de la historia del deporte. Hasta ahora, nadie pudo superar esa marca, pero el que se acercó y mucho fue Kobe Bryant, cuando en 2006, en un partido entre los Lakers y Toronto Raptors, anotó 81 puntos. Para el puesto número 2 les traemos el último baile de Michael Jordan en los Chicago Bulls, que fue en el 1998, en la sexta final contra los Utah Jazz, cuando Michael anotó una canasta en el último segundo que le permitió el sexto anillo de su carrera. Los Jazz tuvieron el control permanente del encuentro. Al finalizar el tercer cuarto, Utah tenía una ventaja de 5 puntos y Jordan había anotado 29 en total. Pero el último cuarto deslumbró el estadio con su actuación y metió 15 puntos, siendo el último el más glorioso. Faltaban 20 segundos para que terminara el partido. Utah estaba un punto por delante y con la posición en sus manos. Michael le roba la pelota a la figura de los Jazz, Karl Malone, y cuando quedaban apenas 6 segundos, enceste y da vuelta el partido en el que se consagría campeón por última vez en los Chicago Bulls. Para el puesto número 3 les traemos el verdadero y último baile de Michael Jordan. Digo esto porque ya se había retirado en el 93 y en el 99, pero en el 2001 volvió a los Washington Wizards y tras dos temporadas hizo su último partido frente a los Philadelphia Sixers, que perdió 107-87 y no volvió a pisar una cancha de básquet, al menos como jugador profesional. Ese 16 de abril la gloria del básquet se retiraba para siempre, pero nos dejaba unas estadísticas alucinantes. Un promedio de 30,1 puntos por partido en temporada regular, 6,2 rebotes y 5,3 asistencias. Mientras que en los play-offs de toda su carrera promedió 33,4 puntos, 6,4 rebotes y 5,7 asistencias. Para el puesto número 4 nos vamos a remontar al año 2016, cuando los Warriors de San Francisco, camisados por Steve McCurry, lograron las icónicas 73 victorias y solo 9 derrotas en toda la temporada, superando así el récord que hasta entonces tenían los Chicago Bulls en el 96, con 72 victorias y solo 10 derrotas. El último encuentro terminó con una aplastante victoria del equipo de San Francisco, 125 a 104 contra los Grizzlies y coronó una magnífica temporada de Curry que anotó 400 triples totales. Para el puesto número 5 nos vamos a remontar al año también 2016, cuando ocurrieron lo que para muchos fueron las mejores finales de la historia del NBA, protagonizadas por los Warriors de los Splash Brothers y Cleveland Cavaliers, comandadas por el mítico LeBron James. Los de San Francisco habían alcanzado un global de 3 a 1 y por lo tanto los medios ya daban por ganado el partido en favor del equipo de Curry, debido a que nunca antes se había dado vuelta un resultado con esa ventaja en las finales. Pero para LeBron James nada es imposible. Se le puso el equipo al hombro, empató la serie 3 a 3 y ganó el séptimo partido glorioso en el que todos recordarán el tapón histórico que le hizo Iguodala cuando este quiso hacer una bandeja que le ponía dos puntos por delante a los Warriors y faltando menos de dos minutos para que termine el partido. Esto lo que nos demuestra es que los momentos épicos en la NBA están lejos de terminarse. Lo que sí lamentablemente terminan son estos cinco momentos históricos de la NBA.